Les mando un cordial saludo a todos ustedes queridos hermanos en la fe, espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes, deseándoles salud, paz y bienestar, y que nuestra idea espiritual los acompañe y llene de bendiciones siempre. Me presento, mi nombre es Camila Peña Martínez, de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Actualmente estoy llevando a cabo el curso de nuestro libro Dulce Mirada, Novena Generación, Grupo A. Siendo mi profesor el hermano José Luis a quien agradezco por su entrega y confianza. A continuación presentaré el tema Los Frutos del Estudio. Como vemos este curso nos dejó grandes enseñanzas y frutos, algunos de ellos son la responsabilidad, el entendimiento, la humildad, la disciplina, la sabiduría, el amor, la paz, la bondad, el gozo, entre muchos otros más frutos. Todo esto nos enseñó Fidencio a lo largo que fuimos leyendo e interiorizando nuestro libro Dulce Mirada. Cada que nosotros leíamos las enseñanzas que nos dejó nuestra guía, adquiríamos un nuevo fruto para nuestra vida terrenal y espiritual. Cada uno de nosotros debemos estar agradecidos por las palabras y enseñanzas que ha dejado entre nosotros nuestra guía espiritual José Jesús Fidencio Sintora Constantino. Doy gracias por su tiempo y atención hermanos. Que nuestra guía y mi Padre Celestial los bendiga siempre.